Protagonistas en Toco y Me Voy Que ya dejó la victoria de Japón 2-1 Frente a Alemania, pero lo hablamos Fuera de micrófono, no todo es Mundial, también hay actividades muy Destacadas, muy importantes para nuestra Provincia y una de ellas es El inicio de la temporada Oficial del Campeonato Mendocino de Triatlón 2022-2023 Que arrancará este fin de semana en el Departamento de Godoy Cruz Para conocer más detalles al respecto, que mejor Que solicitar nuevamente la información De la Presidenta de la Asociación Mendocina de Triatlón Mariana Vázquez, que muy gentilmente atiende nuevamente Nuestra requisitoria. Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes Hola, buenas tardes Sí, por suerte no todo es fútbol Y no todo es mundial. Exactamente Y por suerte los mendocinos seguramente Van a decir presente en uno de los Campeonatos tan esperados por el público Como así también de aquellos que participan Del triatlón. Sí, la verdad Que está muy esperado Igual arrancamos la fecha Un poquito antes que siempre Pero la están esperando con muchas ganas Y no solamente los mendocinos Sino que también La gente de San Juan y San Luis Se suma a la propuesta Porque en las provincias vecinas Casi no existe la competencia Así que vienen todos para acá Este fin de semana. Buenísimo ¿Es la primera vez que participan San Juan y San Luis? No, no, siempre Generalmente Participan Todo cudo Participamos de las carreras Que se hacen cerca Van viajando Y apoyan Y participan Pero bueno En especial esta Que son las primeras O el vendimia Que es una de las más importantes Saben venir Bueno, ¿y qué particularidades Tendrá esta nueva edición? Que será la segunda En Gode Cruz Tengo entendido Y la primera De Campeonatos Mendoza Claro, es la segunda En Gode Cruz Es un convenio Que se hizo también Entre dos municipalidades Que también es importante Destacar Porque la parte De natación Se hace en ciudad En el lago del parque Pero bueno Hay muy buena relación Entre los municipios Y se ha permitido Esta conexión Se nada en el lago del parque Y después Todo el circuito De la bici Se traslada Al corredor del oeste Entre las calles Que van de Pellegrini A la rotonda De servicios públicos Ahí va a estar Concentrada La parte del ciclismo Bien ¿Cuántos kilómetros, Mariana? Son 20 kilómetros Son 5 vueltas Al circuito Bien Y después termina Con la parte De pedestrismo Que son 5 kilómetros También sobre el corredor Del oeste Perfecto Perfecto ¿Y qué categorías Van a participar En esta oportunidad? No, todas las categorías Desde los niños De 6 años Hasta creo El corredor más experimentado Tiene 78 Así que Este es algo Por ahí importante Destacar Que acá Todos son ganadores Todo el que corre Corre con un Con un objetivo personal Para superarse a sí mismo Así que acá Todo el que participa Ya tiene el premio De terminar De estar Y de terminar Y cada vez son más Una diferencia por ahí Con el fútbol Seguro Pero cada vez son más Cada vez más gente Corre Anda en bicicleta Y se suma Este tipo de eventos Por suerte cada vez Se va aumentando El público Vamos atrayendo A veces Gente que hace Deportes individuales Y se termina sumando A las disciplinas Combinadas Así que Estamos contentos Con esto Bueno y la competencia También va a otorgar puntos Esto También es importante Remarcarlo La competencia Otorga puntos Es la primera Del circuito Abrimos un circuito Que va a tener Tres fechas La segunda Va a ser el 18 de diciembre Y la tercera Va a ser el Triatlón Mendina El 25 y 26 de febrero Así que Todo el que quiera Participar Del campeonato Mendozino Ya empieza a sumar puntos Fantástico Para este campeonato Bien Lo que si han tenido Que cambiar Y producto del partido Del sábado de Argentina A las 16 Es la entrega de kits Digo esto pensando En la carrera del domingo Exacto Hacemos la entrega de kits En la mañana Que generalmente Siempre a la tarde Así que De 10.30 a 13 Va a ser la entrega De kits En bicicletaría Evolution Perfecto Perfecto ¿Dónde se tienen que inscribir Los participantes Y hasta cuándo Tienen tiempo? Tienen tiempo Hasta hoy Hoy cierra Por la web En MLT Eventos Ahí está El link De la carrera Y si no Está el stand De Maxi Mall Bien En la tarde De 17 a 19 También pueden acercarse Por ahí Personalmente A inscribirse También en la acreditación Vamos a estar Inscribiendo Los últimos Los que se decidan A último momento También van a tener La posibilidad De inscribirse El mismo sábado En la acreditación Bien Siempre te lo pregunto Cada vez que hablamos Y cuál es el presente De nuestros triatletas Mendoza No solamente a nivel nacional Sino también Con proyección internacional Hay cada vez más Hay cada vez más adeptos Que practican el deporte De manera profesional ¿Está creciendo El deporte en la provincia? El deporte está creciendo Es mucha la gente Que se dedica A nivel más amateur A nivel profesional A nivel profesional Es complicado Sí, estamos teniendo Buenas bases Haciendo desde las escuelitas Ya están saliendo chicos A competir a nivel nacional Y han empezado A nivel internacional El tema de las carreras Internacionales Tenemos La desventaja De lo económico Que es muy caro A veces Los viajes Y las inscripciones En las competencias Entonces a veces Tienen que elegir Una o dos competencias Para hacer en la temporada Ahora El fin de semana anterior No el otro Fueron a competir A la Copa Mundo De Chile Y bueno Y se empiezan a meter En la conversación Digamos Bien Y desde la asociación Se están dando capacitaciones También aquellos Que dan clases Sí El año pasado Se hizo un convenio Con la Universidad Austral De Buenos Aires Hubo Una capacitación Para los entrenadores Con un nivel 1 A nivel nacional Este año Pudo acceder Otro de los chicos También Un profe de San Rafael Que también se sumó A esa capacitación Es específica Bien Para Entrenadores de triatlón Bueno Y así se van formando Un poco los profesores Que son los que después Están a cargo De las escuelitas Claro Así que Y a la vez Siempre buscamos También la capacitación Por ejemplo De oficiales técnicos Para tener Nuestros cuerpos De oficiales Preparados Para las competencias Bien Y un detalle Que olvidé mencionar Que es muy importante Que es la certificación Médica Para participar De este tipo De este tipo De eventos La importancia También del estado De salud De los que practican Este tipo de deportes Siempre hacemos Incapié Que más importante Que presentar Un certificado Es que se hagan Los controles Anuales O más de una vez En el año Para estar tranquilos Es como una cuestión Para estar tranquilos Y saber que está Todo bien Ante la exigencia Que uno le hace Al cuerpo Todos los días Lógico Y sumarle a eso Las altas temperaturas La época del año Es fundamental También La edad La edad promedio De triatleta Es de más de 30 O sea que Ya estamos Empezamos a estar todos En una edad De riesgo Bueno Con más razón entonces Pero invitamos A toda la familia Sinceramente A los amantes Del deporte Y a aquellos que Quieren aprender También del triatlón Este domingo Entonces Mariana A todas las familias A todos los amantes Del deporte Y a todos los que Vayan a circular Por el corredor del oeste Que tengan en cuenta Que un rato Va a estar cortado Que se acerquen Que se acerquen A ver este deporte Que es distinto No lo van a ver En todos lados Ni todos los fines de semana Por ahí Que no nos No se enojen Que está un ratito cortado Sino que se acerquen A ver esto Que es muy lindo Hay gente de todas las edades Como te dije Tenemos gran participación De los chiquitos Así que Están todos invitados A partir de las 8 Es tempranito El domingo A esa hora larga En el rocedal Y después Se concentra todo En el corredor Mariana Como siempre Es un placer Por hablar con vos Mucha suerte Para el fin de semana Y seguimos en contacto Para difundir Lo que hacen Muchas gracias Y totalmente invitados Cuando quieran Pueden darse una vueltita También por ahí A mirar Y por qué no A participar Exactamente Un abrazo enorme Un abrazo Muchas gracias Un abrazo enorme 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 Un abrazo enorme